El proceso de prebióticos que tuvieron lugar en la media interestelar o luego en cometas, en meteoritos, tuvieron que ver de muy importante con la quiralidad biológica. Por otro lado, el año pasado salieron dos o tres trabajos que creo que son importantes para Origen de la Vida. Uno de ellos es que se encontró, diríamos, evidencia de que la vida en la Tierra hubiese sido mucho más vieja de lo que se cree y que empezaría en medio cálido. Y por otro lado, en un geyser y luego experimentalmente con un medio de sulfatos, pudieron tener parte del ciclo autoconsistente del ciclo de cremos. Entonces, todo esto sugiere, diríamos, esto segundo, uno, que en Origen de la Vida se están dando, hay información que puede cambiar o hacer avanzar alguna de nuestras ideas. Y luego, lo que fue en el primer punto de mi exposición, en la UNAM, aquí en la Facultad de Ciencias de Cuernavaca, en la Facultad de Química, se está haciendo trabajo sobre la idea biológica. Y entonces, los que organizamos este evento, la idea era un poco, conocíamos lo que se hace y viésemos cómo podíamos coordinar los esfuerzos para ver si podemos presentar un panorama nuevo e importante. Y es por eso que aquí se van a exponer diversos aspectos, incluyendo aspectos de Docking de la Facultad de Química, que están trabajando algunos estudiantes, y de gente de nucleares de aquí, de Cuernavaca. Y de ahí el título, Conformación de la Red de Investigación, y repitiendo la idea, es que aquí, en la UNAM, y Cuernavaca, más bien es en la Universidad de Morelos, pero bueno, pues, lo meto también una parte de la UNAM, hay esfuerzos que se sincronizan y dicen dar lugar a que aquí se hiciese un avance importante en este tema de la quiralidad biológica, que es un tema difícil. En las conferencias de Origen de la Vida se habla de lo que llamamos yo de arbolitos, o sea, cosas de filogenética, se hacen cosas de procesos químicos, pero de quiralidad se expone poco, no porque no sea importante, sino porque la gente tiene poco que decir. Y con esto le paso la palabra a un poco que va a presentar algunos aspectos. Buenos días. Voy a hablar un poco en términos generales de este tema de la quiralidad en el origen de la vida. Voy a tratar de no redundar con lo que ha dicho el profesor Germinal. Entonces, voy a dar un panorama rápido, breve, de la historia de este concepto de la quiralidad. La primera persona que utilizó ese término de quiralidad fue Kelvin en 1893. En una plática que dio en la Universidad de Oxford, él fue la primera persona que utiliza este término de quiralidad y lo hace en estos términos, en estas palabras. Dice, llamo quiral a una figura geométrica o conjunto de puntos y digo que posee quiralidad si su imagen en un espejo plano idealmente realizado no puede hacerse coincidir con ella misma. Esta fue la primera vez que se utilizó este término de quiralidad. Antes de Kelvin, los fenómenos que no eran simétricos se conocían como disimetría. Entonces, en tiempos de Pasteur, Pasteur es a quien se le atribuye el descubrimiento de la quiralidad molecular. En tiempos de Pasteur no se llamaba quiralidad, se llamaba simplemente disimetría. Entonces, Pasteur en 1848, él presenta su trabajo de tesis en la Escuela Normal Politécnica de París para graduarse como químico y durante sus últimos años de estudio él conoció a un profesor, a un cristalógrafo que se llamaba Gabriel de la Fos que le dio una nota y le dijo que existía un problema de algo que se llamaba el ácido paratartárico. El ácido paratartárico era una sal de amonio y potasio que se parecía muchísimo al ácido tartárico, a la sal que se obtenía a partir del ácido tartárico, pero diferían en la propiedad de que cuando esa sal se disolvía en agua, el ácido tartárico sí presentaba actividad óptica, es decir, lograba rotar el plano de la luz polarizada linealmente hacia la izquierda y este ácido paratartárico no presentaba actividad óptica. Entonces, era un problema que grandes físicos, incluso Biot y Gayusac, ya habían llegado a tratar de explicar por qué estas dos sustancias se parecían tanto, pero tenían esa diferencia de que una tenía actividad óptica y la otra no. Entonces, Pasteur lo que hizo fue para su tesis de doctorado agarrarse ese ácido paratartárico, el ácido tartárico y otros 13 cristales de los llamados tartratos y empezó a analizarlos y él se dio cuenta de que en esta cara, esta chiquita, que nadie le había hecho caso, esta cara pequeñita, él se dio cuenta de que aquí se podían observar bandas y se dio cuenta de que en realidad el paratartrato, la sal de paratartrato, era una mezcla equimular de tartratos izquierdos y derechos. Entonces, mientras uno rotaba el plano de la luz circularmente, de la luz linealmente polarizada a la derecha y otro lo hacía a la izquierda, cuando se ponían en disolución acuosa, estos dos efectos se contrarrestaban, entonces por eso se observaba el paratartrato como si no tuviera actividad óptica, pero en realidad era una mezcla, lo que hoy conocemos es una mezcla racémica. Entonces, es como Pasteur logra descubrir esta disimetría molecular, que es lo que vamos a conocer como quiralidad molecular y en unos 35 años después de ese descubrimiento, en 1883, un biógrafo de Pasteur se encuentra una carta que Pasteur le mandó a uno de sus ayudantes y en esa carta se alcanza a leer este extracto que dice Pasteur, el universo es un conjunto de disimetrías y estoy convencido de que la vida tal como se nos manifiesta es una función de esta disimetría. La vida está dominada por acciones disimétricas de las cuales presentamos la existencia envolvente y cósmica, incluso presiento también que todas las especies vivientes en su estructura y en sus formas exteriores son en un comienzo funciones de la disimetría cósmica. Entonces, esta conjetura de Pasteur de 1883 ha servido para observar la naturaleza, para recabar información y se ha podido documentar un tipo de quiralidad que es interesante, que es la quiralidad biológica. La quiralidad biológica se puede entender en tres sentidos. El primero es esta de la distribución corporal, se sabe que por ejemplo en las plantas, estas plantas que son plantas que se llegan a subir a los árboles, que se enredan en los árboles, dependiendo de la especie, hay plantas que prefieren dar vuelta a la derecha y hay plantas que prefieren dar vuelta a la izquierda y esto es muy marcado en cada una de las especies. Entonces, tenemos plantas que son de vuelta a la derecha y plantas que son de vuelta a la izquierda, dependiendo de la especie. Además, en estos animales, en los caracoles, también las conchas son sistemas quirales y dependiendo de la especie, se tienen conchas que van para la derecha o conchas que van para la izquierda. Si uno revisa los caracoles que se encuentran en los jardines, casi todos son de esta forma, la gran mayoría. La otra forma en que se manifiesta la quiralidad en los sistemas biológicos es en cuanto a la anatomía. Por ejemplo, aquí durante el desarrollo embrionario tenemos células que empiezan a definir ejes y estos ejes son quirales. Por ejemplo, nosotros los vertebrados tenemos el corazón del lado izquierdo, tenemos uno de los pulmones más pequeños. Entonces, este arreglo anatómico en los animales también tiene un arreglo quiral. También en los organismos unicelulares, por ejemplo, este ciliado, los cilios, cuando llegan aquí a la membrana celular y se arreglan con el citoesqueleto, resulta ser que forman estas estructuras helicoidales y a lo largo de todos estos cilios, las hélices hacia un giro son las que dominan. También ahí hay quiralidad en cuanto a la anatomía. El otro tipo de quiralidad biológica y es lo que se suele entender, cuando uno habla de quiralidad biológica se suele entender este tercer tipo, que es la quiralidad molecular. Esta quiralidad molecular es lo que va a dar paso a lo que se conoce como biohomoquiralidad o quiralidad biológica. La biohomoquiralidad puede verse a nivel de las estructuras moleculares. Se sabe que los polímeros, en particular los ácidos nucleicos o las proteínas, cuando empiezan a arreglarse en estos giros, se tuercen principalmente a la derecha. El DNA en su configuración B y en su configuración A, que son estas que se giran en condiciones normales, lo hacen hacia la derecha. Las alfas hélices en las proteínas también giran a la derecha y eso está conservado en los sistemas vivos. Otro tipo de quiralidad molecular se observa en los azúcares. Los azúcares que van a entrar a las rutas metabólicas, a las principales rutas metabólicas, son azúcares derechos. No entran los azúcares izquierdos. Entonces, aquí tenemos también esta biohomoquiralidad con respecto a los azúcares. Pero este concepto, y es el que se trata de abordar en este tipo de discusiones del origen de la quiralidad, se refiere más bien a estos dos tipos de moléculas. La ribosa y la desoxirribosa son azúcares, son pentosas, que lo que hacen es servir como base para formar los ácidos nucleicos. Resulta ser que estas pentosas, como son carbohidratos, solamente se emplean las versiones derechas, las dextrógidas, solamente es la versión D la que está formando aquí parte de este esqueleto de los ácidos nucleicos. Y los aminoácidos, cuando se utilizan para sintetizar proteínas, solamente se emplean los aminoácidos izquierdos, no se van a estar empleando los aminoácidos derechos. Y estas dos moléculas, la ribosa, la desoxirribosa y los aminoácidos, estas moléculas son las que van a estar permitiendo hablar de biohomoquiralidad. Entonces, las dos explicaciones que suelen darse de por qué es importante la biohomoquiralidad o la quiralidad biológica, son estas dos. Una, pues es la obvia, que permite optimizar el espacio dentro de la célula, porque gracias a que no tenemos los dos enantiómeros, sino solamente uno, entonces el espacio puede reducirse a la mitad, el número de componentes moleculares que hay es la mitad, entonces permite optimizar el espacio. Otra propiedad que se observa en los sistemas vivos es que optimiza la velocidad de las reacciones. Cuando tenemos reacciones enzimáticas o que están mediadas por el reconocimiento molecular, la molécula se ahorra mucho tiempo si solamente sabe que tiene que reconocer a uno de los dos enantiómeros y no a los dos. Entonces esto permite optimizar las velocidades de reacción y reconocimiento supramoleculares, porque solamente hay una versión de la molécula. La pregunta es si este fenómeno se trata de una consecuencia de la actividad biológica o si es un requisito para la existencia de la vida. Bueno, pues hay un debate histórico, mucho tiempo se consideró que era consecuencia de la vida, pero hay evidencias que nos permiten asegurar que la asimetría quiral es una condición previa para permitir que se origine la vida. Entonces, estas evidencias principalmente vienen de un tipo de meteoritos que son las condritas carbonáceas, que ya les habló un poco el profesor Germinal. Estas condritas carbonáceas tienen mucho contenido de material orgánico. Este material orgánico está agregado en dos fracciones que se les llama el material orgánico insoluble y el material orgánico soluble. El material orgánico insoluble es de gran peso molecular y está conformado principalmente por fulerenos, por grafeno, nanodiamantes y querógeno. El material orgánico soluble tiene azúcares, tiene alcoholes, pero tiene aminoácidos. Y con este problema del origen de la quiralidad, lo que se hizo desde los noventas fue tratar de ver si existen sistemas asimétricos en estos meteoritos y resulta ser que hasta la fecha se tienen documentados tres componentes que presentan asimetría quiral. Uno es la superficie mineral que va a tener una preferencia por el signo negativo que fue reportado en el 2010 por este grupo de Arteaga y de Josep Ribó que están en España. Este trabajo lo que hizo fue agarrar la superficie mineral y esta superficie mineral tiene la propiedad de presentar dos índices de refractancia. Estos dos índices de refractancia lo que hicieron ellos fue pasar luz circularmente polarizada. Entonces, cuando pasaban luz circularmente polarizada a la derecha o a la izquierda, como tiene dos índices de refracción, cuando encontraba uno se desviaba, cuando encontraba el otro se volvía a desviar. Entonces, esto genera un ángulo y cuando mandan la luz que va a la derecha genera un ángulo supongamos positivo y cuando mandan la luz que va a la izquierda genera un ángulo que es izquierdo, que es negativo. Entonces, ellos esperaban que cuando sumaran estos ángulos la suma fuera de cero. Resulta ser que no, dominan los signos negativos. Entonces, en la superficie mineral hay un exceso antihomérico que había que describir. El material quirogénico se pudo obtener a partir de las reacciones de Soai. La reacción de Soai la corrieron empleando este material quirogénico y obtuvieron excesos de antihoméricos a favor del enantiómero derecho. Entonces, también en este componente insoluble de gran peso molecular existe algo que se parece al quirogénico que está en excesos enantioméricos y el más famoso es este, los aminoácidos. Cuando empezaron a medir los aminoácidos resulta ser que existe un exceso en antihomérico a favor del aminoácido izquierdo igual que en los sistemas vivos. Entonces, con esta evidencia se ha planteado que la quiralidad es una propiedad fundamental en los sistemas vivos a tal grado que en el 2009 un investigador James Carroll propuso un artículo basado en la teoría de Shannon y en un concepto de la teoría de Shannon que es el concepto está mal traducido no he encontrado una traducción buena pero le voy a llamar equivocación esta propiedad de que un símbolo introduzca error en el sistema entonces ya este Carroll hace sus cálculos y lo que él dice es que si tenemos un polímero que es homoquiral y tenemos otra molécula que lo va recorriendo como el polímero es homoquiral sus grupos funcionales se trabaja con aminoácidos entonces sus grupos funcionales van a estar orientados siempre hacia la misma parte hacia la misma región geométrica entonces la molécula que lo va a recorrer va a saber siempre que aminoácido está ahí entonces Carroll dice que la homoquiralidad precisamente lo que hace es reducir la incertidumbre entonces para Carroll la homoquiralidad tiene que ver con el flujo de información y propone esta definición de vida dice que vida es todo aquello que sea capaz de autorreproducir un ambiente homoquiral el problema es que este ambiente homoquiral que está describiendo que estás poniendo Carroll en el centro de la discusión y es consecuencia de los sistemas vivos sigue estando la misma pregunta este ambiente homoquiral es consecuencia de la vida o tuvo sus orígenes periódicos entonces aquí es importante preguntarse sobre este ambiente homoquiral si está soportando algún tipo de organización en los sistemas desde 1974 propusieron unos chilenos Maturana Varela y Uribe la teoría de la autopoyesis la teoría de la autopoyesis lo que dice es que lo que importa en los sistemas vivos más que la reproducción más que la evolución lo que va a importar en los sistemas vivos es cómo se están organizando Maturana y Varela en este artículo de 1974 que es donde proponen la teoría de la autopoyesis ellos dicen que sin importar la diversidad de los sistemas vivos todos deben de compartir una organización común que nosotros reconocemos de manera implícita cuando le llamamos sistemas vivos entonces ellos dicen que la organización de la vida solamente puede ser caracterizada sin ambigüedad al especificar la red de interacciones de los componentes que constituyen un sistema vivo completo es decir como una unidad entonces Maturana y Varela van a ponerle énfasis en la organización Carroll en esta homoquialidad entonces lo que hicimos el profesor Germinal y yo en un artículo que publicamos el año pasado es tratar de tejer un puente entre estas dos nociones entre estas dos hipótesis pero para eso nosotros tuvimos que diferenciar entre la información en los sistemas vivos la información que suele ser descrita como tal en todos los textos de biología es la información que está representada por esto que es el dogma central de la biología molecular esto lo que dice es esquematiza como la información que va a estar codificada en ácidos nucleicos en DNA va a poder pasar a RNA y esto va a poder codificar para proteínas y esto suele considerarse como el flujo de información en los sistemas vivos sin embargo desde 1997 ya había investigadores que estaban estaban criticando esta postura en particular este en un artículo Stroman en un artículo de 1997 él está hablando sobre se pregunta si en la biología hay revoluciones científicas como lo ha propuesto Kuhn entonces en este artículo que tiene que ver más con filosofía de la ciencia él hace esta afirmación dice que la era Watson y Crick que comenzó con una definición restringida a una teoría propia y un paradigma genético ha evolucionado de manera errónea dice este autor hacia una teoría y un paradigma de la vida entonces lo que está diciendo este autor es que este modelo que se considera genérico para todos los sistemas vivos debería de mantenerse restringido para el flujo de información genética entonces cabe preguntarse cuál otro tipo de información hay precisamente en los libros de biología nos hablan de todas estas caricaturas de todos esos esquemas donde lo que se enfatiza es la geometría de las estructuras moleculares entonces tenemos aquí en todos los libros de biología tenemos que el reconocimiento de geometrías va a desencadenar respuestas dentro de la célula entonces incluso a estos ligandos se les suele llamar mensajeros entonces cuando este llega y es reconocido por el receptor y desencadena aquí procesos el mensaje puede ser entendido y este mensaje no está no depende de manera directa de los ácidos nucleicos entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a caracterizar este tipo de procesos biológicos como un sistema de información el problema es que va a ser un sistema de información distinto al de los ácidos nucleicos entonces este esquema en realidad lo que está representando es que aquí hay dos tipos de sistemas de información uno que va a estar encriptado codificado por secuencias dentro de polímeros y otro que va a estar contenido en la geometría de las estructuras moleculares entonces para eso nosotros distinguimos entre dos tipos de información uno que va a ser la información críptica que va a estar siendo codificada por secuencias de polímeros y para eso va a funcionar los ácidos nucleicos el RNA y el DNA y otro tipo de información que también está presente en los sistemas vivos y que es muy común que va a ser la información explícita la información explícita se le denomina así a diferencia de la críptica porque la críptica necesita un transductor necesita un componente molecular que entienda ese mensaje y lo desencripte y aquí en la información explícita no se necesita es como si uno tuviera un molde de perrito y quisiera hacer que la tienes de perrito usa el molde y ya no tienes que leer unas instrucciones entonces este tipo de información es explícita y no se requiere de un transductor y está presente principalmente en el reconocimiento de geometrías que para eso parece que sirven más las proteínas y este tipo de información es lo que nosotros vamos a estar llamando información espacial que nosotros lo vamos a entender como cualquier referencia que va a permitir distinguir entre geometrías moleculares o lo que se llaman conformaciones moleculares y dentro de este escenario es que nosotros introducimos esta idea de la quiralidad entonces la quiralidad al ser una propiedad geométrica nos va a permitir distinguir entre estructuras que tengan una elevada pureza de antihomérica o una baja pureza de antihomérica las estructuras que van a tener baja pureza de antihomérica van a estar entorpeciendo el reconocimiento supramolecular el emparejamiento espacial las estructuras que van a tener pureza de antihomérica elevada van a poder facilitar que se acomoden que se acoplen las estructuras entonces lo que nosotros estamos diciendo es que la quiralidad es una propiedad clave para entender el origen de la vida y va a estar relacionado con este tipo de información espacial y va a permitir que los sistemas con una elevada pureza en antihomérica puedan responder fácilmente al ambiente en un artículo que nosotros publicamos en el año pasado que les comento ahí estamos nosotros dando los argumentos y estamos describiendo de manera extensa este escenario entonces aquí por cuestiones de tiempo solamente voy a pasar estas afirmaciones y este esquema que es en donde estamos nosotros resumiendo el planteamiento que estamos haciendo esto lo único que dice es que si tomamos nosotros como referencia las interacciones entre enantiómeros de quiralidad opuesta que son las interacciones heteroquirales o interacciones de enantiómeros con quiralidad similar o homoquirales vamos a tener que la química prebiótica la asimetría se mantuvo en promedio baja pero debido a que en los meteoritos está documentado que existe asimetría quiral cuando entran durante la fase de acreción cuando está formando el planeta tierra o durante la fase de bombardeo temprano cuando la tierra se formó pero siguen entrando muchos meteoritos eso pudo servir como una semilla de asimetría quiral esa semilla de asimetría quiral lo que hizo fue desviar estas interacciones no van a ser racémicas no van a ser 50 y 50 de uno de los dos enantiómeros sino que estaban por arriba de lo racémico esto permite que de manera abrupta todos los sistemas son ruidosos entonces esas oscilaciones van a permitir de repente desviaciones dentro de la desviaciones de la variación estándar estas variaciones van a representar eventos de autoorganización eventos de orden abrupto que esos eventos de orden abrupto quiere decir que en ciertos momentos van a poder interaccionar muchos lo que significa eso de muchos enantiómeros de la misma quiralidad y van a poder polimerizar en el artículo estamos dando todos los los argumentos de por qué hay una reacción que se llama mediada por sal que se sabe que cuando uno satura con sal una solución acusa y hay aminoácidos los aminoácidos pueden saltar la barrera que se necesita para que polimericen forman péptidos entonces dentro de ese escenario nosotros estamos considerando las interacciones de elevada por esta antiomérica que permiten la polimerización la formación de péptidos estos péptidos van a poder plegarse de acuerdo al ambiente que va a estar aquí y esas geometrías pueden servir como moldes para poder inducir el plegamiento de otros péptidos de otras proteínas y nos basamos en ese tipo de esas esas dinámicas en donde se transfieren geometrías están presentes en los sistemas biológicos actuales principalmente en los priones los priones son proteínas que sufren un cambio de su estructura geométrica de su conformación y tienen la capacidad de servir como moldes y esas proteínas priónicas cuando interaccionan con proteínas que no son priónicas pueden cambiar su geometría su arreglo y entonces ahora pasan la geometría priónica a otra y esa otra que ahora ya es prion puede seguir propagando esa estructura además los priones tienen la propiedad de que son muy resistentes son muy resistentes a la temperatura son muy resistentes al hidrólisis incluso al ácido entonces si nosotros tenemos estructuras parecidas a los priones en esos eventos de orden abrupto podemos hacer que los sistemas que se van a estar formando aquí estos sistemas no solamente van a poder mantener un elevado orden quiral sino que lo van a poder incrementar gracias a que esos priones con elevada pobreza antihomérica van a poder acoplarse geométricamente más fácil con respecto a otros pétidos que se estén formando y van a poder propagar esta geometría y vamos a poder tener lo que nosotros estamos llamando las dinámicas biogénicas que van a estar basadas en un flujo de información que aún no va a ser la de los ácidos nucleicos aún no va a ser la información críptica sino va a estar siendo información espacial que lo que va a hacer es permitir dar las condiciones necesarias de estabilidad que puedan emerger los sistemas más complicados como son los sistemas basados en ácidos nucleicos y la información críptica les digo en este artículo estamos dando más los argumentos y explicamos más este esquema entonces para finalizar un poco redondeado lo que el profesor Germinal les ha comentado al momento de la reunión es ¿qué es lo que nosotros buscamos con esta reunión? al convocar esta reunión pues que presentemos nuestros trabajos que presentemos nuestras líneas de investigación para tratar de conformar una red en torno a la investigación del origen de la vida lo que queremos es propiciar una organización que sea funcional para que podamos de manera colectiva definir una agenda planes de investigación comunes atacar este problema del origen de la quiralidad dentro del contexto del origen de la vida pues esta es la bibliografía que utilicé en la presentación la fase en la que ahorita estamos tratando de avanzar aún antes de proponer experimentos en un laboratorio es la simulación por computadora ahorita los experimentos que se nos han ocurrido o al menos que se me han ocurrido es precisamente conocer muy lo que acabo de poner en el esquema tratar de poner péptidos que puedan tener alguna configuración que se pueda repetir que se pueda propagar esa geometría y que unos tengan elevada pureza en antiomérica que otros tengan una baja pureza en antiomérica y dejar ver cuál geometría empieza a dominar pero ahorita estaríamos en la fase más bien de modelos ver si se pueden a partir de los modelos sugerir condiciones experimentales para irla a probar ahora estamos en la fase de modelos no sé si respondí ¿sí? 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4